El Pueblo Cobarde Y eso es lo que ustedes deben evitar Que se organicen Y en cuanto a la incapacidad del ejército Ustedes creen que esta me las gané jugando Mi general tiene razón Yo diría más bien que el general cuenta Con la capacidad y eficacia de los políticos Que tiene a su lado Por ejemplo el doctor Vanecillos Gracias señor Escobar Pero debo reconocer Que usted tiene tanto o más mérito que yo Señores Ya basta de cumplidos Los enemigos aumentan cada día más Ahora Además de los adecos y de los comunistas Tenemos también a los coprellanos No se preocupe por eso mi general No se preocupe por eso Dentro de poco tiempo Le vamos a entregar a todos los cabecillas Lo mismo le digo yo mi general Voy a hacer voltear este país de arriba abajo Hasta encontrar al último De los revolucionarios Ojalá y así sea señor ministro Porque o ponen orden en este país O yo voy a pensar que ya ustedes cumplieron Su misión y su cometido en este gobierno No olviden una cosa señores La política es muchas veces El arte de equilibrar el poder Entre políticos no pueden existir Las pugnas que ustedes tienen Tienen que ser siempre los mismos Porque son los que aceitan Los resortes en poder Y ahora pueden irse Espero soluciones concretas Así será mi general Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes señor ¡Vamos, requícenlo, requícenlo! Calladita que se tenía en la reunión esta, ¿no? Ni siquiera nos invitaron, ¿no? ¡Echo! Miren esto, cual desgraciado, ventando a la manera de tomar contra don Pedro. ¡Cállate! ¡Cállate! Usted a mí no me dirige la palabra, traidosa. Usted se la echan de... de héroe. Una cuerda imbécila que son ustedes. Los rebeldes lo que hacen es dañar la patria, se enteran. ¿Eh? Valiente, ¿no? Valiente. ¿Cómo se va a matar la neta, ah? ¿Cómo se va a matar la neta? ¡No! ¡No, no, no, no! Un poquitito, nada más. Gracias, Leodoro. Gracias. Es la boca. Ay. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no han llegado todavía? ¿Por qué se tardan? No, no te preocupes. Ellos van a llegar de un momento a otro. Leodoro, mira, tú que serán mejor que tapen la comida. Tapa la comida. ¿Tú tienes hambre? ¿Tú? ¿Tú tienes hambre? ¿Quieres comer? ¿Comer? ¿Comer? ¿Puede? ¿Puede? Ah, tú vas a esperar que vengan todos, ¿no? Para que comamos juntos. Sí. Tan bello. Qué lindo. ¡Puede César, ayúdame! La Seguridad Nacional está bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! Cuidado con la herida. ¡Cuidado con la herida! ¡Dios mío! ¿Qué te han hecho? Tranquilos. ¡Mamá! 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 Por favor, tranquilo. ¡Mamá! 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 ¡Tranquilízame! No, no, mira. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Julio César? Este pariá hay que taponear la herida Pueden buscar algo conmigo Trata de tranquilizarlo Por favor, por favor, no se le pongan encima Hagan algo por mi mamá Tenemos que hacer algo por él Usted, mamá Rosa, por favor, busque una ponchera con agua, rápido Y unos trapos, ahí ayuda Sí, sí, sí ¿Qué hagas? ¿Qué bueno? Muchachos Me los matan Se asustará esta niña Ay, me gusta abrazar a mi papá Mamá Mamá, ¿por qué me muevo? Mamá Mamá ¿Por qué me muevo tanto, doctor? Se está desangrando mucho Yo no puedo hacerme nada Yo no tengo instrumento, es horrible ¿Qué hago? No deben tardar en llegar Tranquilízate ¿Te acuerdas? Mamá 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 Chuchu 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 ¿Te acuerdas? ¿Cuando me llevabas a ver tolear a Manolete? Y cuando íbamos juntos al falle este El falle este Bailaba Qué felices Qué felices Elioz 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 De silencio ¿Tú no te imaginas cuántas veces yo le pedí a Dios que le quitara un brazo? Mamá Una pierda Pero que te dejara huir Mamá Mamá ¿Sabes una cosa, Dios? Donde quiera que yo esté Siempre te querré tener A mi lado Mi dulce Elioz Elioz Pero José Francisco ¿Qué hace ahí? Venga y siéntese Mire que el doctor le ordenó reposo Precisamente es él el que me preocupa Me dijo que venía temprano y esta sonora es el que no ha venido, pues Mire, usted me va a disculpar Pero mire, ese doctor no me inspira confianza Yo se lo dije a Marina Y ella está de acuerdo conmigo Es todo un misterio Mire, ni siquiera nos quiso decir si es adeco o copellano Bueno, y eso quiere decir mucho Bueno, al menos que sea comunista Ave María purísima Yo no sé por qué digo estas cosas Mire, usted se equivoca El doctor Guillén es un gran luchador Ha sufrido las injusticias de esta dictadura como el que más Bueno, y entonces ¿por qué no ha venido? Seguramente ha tenido algo mucho más importante que hacer Si sí tuvo que haber sido eso, pues Bueno, si usted lo dice Pero mire, yo soy como Santo Tomás Ver para creer ¡Sano don Rubio de tanto fracaso! Estuve con el general Y las cosas que me digo me hicieron morir de vergüenza Todo por culpa tuya y de tus hombres ¡Cuerda de incapaces! No puede ni siquiera terminar con un grupito de alzados Pero Pedro, pero bueno, cálmate Déjame explicarte Te dije que te traigo buenas noticias No, yo te lo digo callarme Y no quiero calmarme El general fue muy claro, Manuel Fulvio Me lo dijo palabra por palabra O ponen al país en orden O voy a creer que ustedes cumplieron ya su misión en el gobierno Pero Pedro, te digo que no, pero... Tú me dices que me calme, Manuel Fulvio Tú me pides que me calme No puedo, Manuel Fulvio Pero bueno, si sí No puedo, Manuel Fulvio Me traes cosas concretas, Manuel Fulvio O no respondo Yo no te he fallado a ti nunca Desde que llegué te dije que te traigo buenas noticias Pero no me... No me quieres escuchar Y entonces, si no... Si tú te calmas, yo te lo digo, Pedro Caramba, Pedro Está bien, pues, está bien, Manuel Fulvio Dime ¿Qué pasa? ¿Cuál es la buena noticia? Mira, Pedro El asunto de los militares ya está arreglado No, no se escapó Bueno, un civil se escapó, no Pero no te preocupes Manuel Gómez lo hirió Y ese se cae en cualquier momento por ahí muerto, señor ¿Eh? Ah, sí, me gusta, mi mamá Ah, te da cuenta, te da cuenta Tengo frío Tengo frío ¿Por qué tengo tanto frío? Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Maldito seas, Pedro Escobar ¡Maldito sea! No, no, no No, no, por favor Mamá Mamá A Lalita hay que plancharle el uniforme Sí Y que vaya para el liceo Que es muy tarde Está perdiendo muchas clases Mamá, dile que vaya al liceo Que vaya al liceo ¡Mamá! ¡Mamá! María María No, ¿quién eres? No, no te veo bien Estamos Estamos En diciembre Porque tengo Porque tengo Porque tengo Tanto 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 frío Frío Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió No me va Se durmió 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 A mí Cansada, Gabo Yo siempre te lo he dicho Que ella no debe agitarse tanto Toda una vida le agite Toda una vida Basta Bueno Eso quiere decir que Nos van a dejar salir Nos van es mucha gente Nos van no Cataldito Te voy a dejar ir A ti solo Bajo control político Por supuesto A tu papi no A tu papi lo vamos a conservar Un tiempo más Por si acaso Por si acaso ¿Qué? Bueno, por si acaso Te empeñas en desaparecerte Una hecha de Cosa que tu viejo No te agradecería jamás Cataldito Te me vas a presentar Todos los miércoles aquí Llueve Truene O relampaguee Y me vas a firmar Un librito Que te va a enseñar Manuel Fulvio Ahora al salir Mire, yo no quiero dejar A mi viejo aquí solo Llévatelo Manuel Fulvio Llévatelo Antes de que me arrepienta Pedro, a mí me gusta La idea de dejarlo Que te lo lleves De aquí, negro Y que regrese Todos los miércoles Es todo Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué me tienen Que dejar ir a mí solo? Caracho Repítemelo En el mismo tono Ay, macarronata Este tan alzado, ¿no? Dile a Gandica Que venga, Manuel Fulvio Mira, Cataldito Yo te voy a llamar Mañana a tu casa Y quiero encontrarte En tu casa Acuérdate Pedro Escobar Te salvó la vida Y esa es una deuda Que tienes que retribuir Cataldito Corre a mí aquí tenemos compañeros con nosotros unos son de economía y otros son de derecho muy bien oigan bien por favor y no quiero repetir lo de la facultad de derecho van a ir a la facultad de economía y economía a derecho y a medicina al mismo tiempo todo eso es para un poco dejarlo loco explico mira lo de las armas que pasa las armas bueno que tenemos de cabilla son bastante marisa cabilla martillo de todo lo que tenemos que hacer es que con esas armas podemos combatir las ametralladores y pistoles de los pies esperamos que sí lo importante es que nosotros todos vamos a trabajar juntos vamos a estar unidos bueno si usted lo dice claro que sí marisa oigan bien por favor martínez tú tienes alguna pregunta esto hay que tomarlo con bastante conciencia acuérdese que nosotros somos los portavoces de todo el pueblo de venezuela hoy se van a dar cuenta quiénes son los estudiantes me explico ay menos mal que llegaron mi hijo cómo sigue ay pues yo no sé mi hijo yo lo veo muy mal creí que no llegan nunca no llegaron compañero querí que hermano mío qué pasa compañero no no sabía que que no me iban a fallar poeta poético por qué por qué por qué que no hay que ser poeta querí que no pudimos conseguir a todos los compañeros como me hubiera gustado tendría que ir a la guacha mi maestro me da la mano de tu compadre me da la mano de tu compadre ok compañero es interesante que no estemos más tiempo juntos que tenga suerte compañero gracias ya se hagan de encontrando compañero vamos a salir separados uno por uno quién sale primero vamos a ver el que se pueda se va para el infierno me voy siempre a mí hasta 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 la victoria compañero venceremos Para despertar a esa querida Venezuela Compañeros, en el aula magna se está celebrando hoy un congreso de cardiólogos Son representantes de todas las partes del mundo Juntos, todos vamos a decirles nuestro descontento con este régimen En la Venezuela actual ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saro? Soy yo, sí Pásamelo ahí, crepito Ya vamos, ya vamos ¿O no entienden? Aló ¿Qué, qué? Agita en la universidad ¿Qué, cómo? ¿Qué, qué? ¿Y ustedes no sabían nada? ¿Ustedes? Momentito, ¿y los que están ahí qué hacen? Quiero ver a esas de una vez por todas, ¿sabes? Así como no, la hora es muy buena para mandar comisiones para allá Había que mandarlas antes, no ahora ¿Cómo es posible que todas las cosas pasen cuando yo me encargo de esta oficina? Yo no sé cómo van a ser Ustedes me acaban con esa manifestación, pero ya Antes de que yo llegue A mí no me interesa ese problema de ustedes ¿De acuerdo? Bueno Señores Señores Hemos entrado aquí violentamente porque es la única manera de expresar lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela Por favor, señores Ustedes como representantes de sus países en este congreso de cardiólogos Tienen que entendernos Señores Las elecciones fueron un fraude Y ahora el tirano pretende engañarlos con un plebiscito Por favor, señores, escúchenos Se lo pide todo el pueblo de Venezuela Estefanía Mataron a Kerique ¿A Kerique? ¿A Kerique? ¿Eh? Dios mío, ¿pero hasta cuánto? Pero esos cretinos no van a tener descanso Es que piensan acabar con todo el mundo ¿Y nosotros qué hacemos, Julio César? Es que no podemos contener la sangre de nuestra gente Julio César, nos están matando a todos Estefanía, hay... Hay otra persona que también fue herida ¿Qué? Mira, por favor, no... No vayas a estallar, ni te pongas nervioso No es nada grave Se trata de tu papá ¿De mi papá? Sí ¿Pero lo hirieron? ¿Pero dónde está? No, 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 pero ven acá ¿Pero cómo? Si no es nada grave, Estefanía ¿Pero qué pasó? Fue en el hombro, fue un rasguño Y estaba en casa de unas viejitas Que lo salvaron, por cierto, de la seguridad nacional Ay, yo quiero ir, Julio César Yo quiero verlo Dime la verdad Seguro que está bien Dime la verdad Sí, sí, está bien Ya te lo dije Te lo prometo, está bien Pero por los momentos no se puede ir para allá Además, tú haces mucha más falta en casa de los ejes Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Ramón? Mataron a Querique Dios Ramón Mira, fue un gran luchador Querique Un gran amigo ¡Pónchale! Fueron muchos los golpes que le atestó el rey Son personas como él Los que aportan mayores beneficios A un movimiento como el nuestro Ojalá que muchos sigan su ejemplo Aquí está su cafecito, doctor Gracias, señorita Bueno, ¿y cómo encuentra a José Francisco? Bueno, está bastante mejor Pero debe reposar todavía Además, con la atención de las hermanas Carcaño Te vas a recuperar inmediatamente Bueno, tengo que irme Te prometo que en la primera oportunidad Te traigo a Rosalía Ay, sí, doctor Mire, mi hermana y yo queremos conocerla Bueno, y dígale que no se preocupe Que su marido está bien cuidado Se lo diré, señorita Hasta luego y muchas gracias Por el permiso Bueno, lo acompaño, doctor Carmen, tengo que hablar con Gabri Estás viendo con la María Mira que está llegando la familia No me importa, no me importa Tengo que hablar con él Mira que te agarran a ti también No importa, Carmen Yo ahora soy una más Marisa, ¿dónde está Rafael? ¿Por qué? No, por favor Eso, no Tranquiliza No, no, no Vamos a la facultad de medicina Corre, corre Pues mira El niño Jesús se adelantó, ¿oíste? Aquí tienes tu regalo Toma Ay, mamá Vaya, y el complemento ¿Cómo estás? Horacio Cuidado, niña Cuidado Te vas a tumbar la pintura Mamá, no importa No importa Mira cómo te ha puesto la camisa Horacio Es más importante Que toda la pintura del mundo Horacio Aquí estoy otra vez Como usted Qué bien, Horacio Me soltaron Todavía me parece imposible Tú no sabes la falta Que nos has hecho Lo sé, Carmela Y por eso es que no he perdido tiempo Para venir rápidamente para acá Mira, tengo que comunicarme Urgente con Kerike Mira, Kerike es contacto Para poner en movimiento De una vez por todas Una serie de cosas Escúchame, Horacio No, no, escúchame tú primero Yo lo que quiero es Horacio, precisamente De él quiero hablarte Bueno, pero ¿qué pasa, Carmela? Venga a decir Que agarraron a Kerike Pero bueno, ¿qué pasa? Es que ninguno Me va a decir nada ¿Qué fue, Carmela? ¿Mataron a Kerike? Sí Carmela Búscame a Tarzana A Perucho Y a Hualdo Vamos a darle un mensaje A este país Pero, Horacio Tú sabes las órdenes No voy a recibir Ordenes de nadie ¿Pero qué empiezas a hacer, Horacio? Algo que todo el mundo Va a recordar en su vida Voy a tomar a Radio Caracas Televisión Buenos días Señora Ordoñez Amanda, por favor ¿Está Julio César en la casa? No No está La comunicación es muy importante en un matrimonio Tomalo como consejo, Estefanía Le agradezco su intención, señor Escobar Pero las relaciones entre marido y mujer Son muy personales Con permiso Veo que eres una mujer De muchísima actividad, Estefanía Y con la suficiente libertad para tenerla, señor Escobar Amanda, yo voy a salir de nuevo Te agradezco que le diga a Julio César que estuve por aquí Vuelvo enseguida Hasta luego, Estefanía Y ojalá que esa libertad la disfrutes por muchísimo tiempo Siempre encontraré la forma de mantenerla Buenos días Mi amor Cada día me siento más feliz por haberte escogido a ti como compañera Toma, Pedro Estoy segura de que Lo que yo quiero de ti No me lo puedes dar Esos policías son unos brutos, unos salvajes Ay, chica, a mí lo que me asustó de verdad Fueron las bombas, las limógenas Sentí que me ahogaba Hay que ver que la gente de la universidad sí es valiente Con bombas y todo Ay, pero tú viste a Gabo Y decir todo lo que dijo delante de tanta gente Ahora sé que todo es verdad, Carmen Qué tonta fui en creer en mi papá y en mi padrino Bueno, manita, no te pongas así Es que me da mucha rabia, Carmen Siempre pensando en mí, solo en mí Y ahí cerca todo el país sufriendo Yo como si nada Y de pronto Gabo tiene las agallas de pararse frente Frente a tanta gente desconocida Y la ola mana llena Dice la verdad, riesgo que lo maten, Carmen Ay, Carmen Carmen, pero tú te das cuenta Arriesga su vida Y solo entonces yo abro los ojos Y me doy cuenta de que todo es verdad Yo no quería creerlo, Carmen Porque mi papá me entiende Se trata de mi papá Sí Yo te entiendo No se te ocurra decirle a nadie Que viste a Gabo en la universidad Y mucho menos lo que hizo Porque si lo agarra ¿Y a quién se lo voy a decir? Si ahora sé que todo lo que me ha dicho papá es mentira No te preocupes, Carmen De mi boca no va a salir ninguna palabra Ay, Dios mío Dios mío, pero cómo puede ser Mi papá no se va a enterar que estuve en la universidad Debe ser muy difícil para ti seguir viviendo aquí Sabiendo lo que sabes Difícil No sé cómo lo voy a aguantar Y te digo una cosa, Carmen Todavía no sé lo que debo hacer Estoy segura de que la familia de Luis Alberto está aquí Está viva Y tengo que averiguar dónde está, como sea Pero los tengo que encontrar Y de aquí Quiero que salgan graduaditos Ajá ¿Puedo hacer? Sí 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 Dígame Ajá Sí Sí, sí Muy bien Muy bien Hasta luego El general Ordenó cerrar la universidad hasta nueva hora La van a cerrar, no me juro Pero quiero a todas las cabecillas aquí Me rodean la universidad Ajá Que detengan a todo el que quiera salir O todo el que quiera entrar Que no se vaya nadie de allí Ajá ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo Nadie, Manuel Fulvio Ah Dile a los muchachos que no tengan miedo de disparar o matar No, así me gusta que me dé las órdenes, Pedro No tengan que limitarme a cumplir nada más Voy a ordenar a mis hombres que Bueno, pues que vayan y que cumplan como tiene que ser, pues Así es, Manuel Fulvio Mire, los que estaban comisionados en la universidad, que se dejaron sorprender por esa huelga Yo me quiero encargar personalmente Está bien, amigo No, tú sabes, carga Ajá, ni carga Entonces Mire Mire lo que le dieron Fue un golpe de verdad Y se salvaron de que no lo hayan matado Míralo bien Así debería estar tú ahora Pero ahora estás enterito porque Dios es muy grande No te vayas No te vayas, vayas ahora A ver Si usted toca risitos o no, pues Bueno, no me interesa ¿Qué? ¿Me lo prepararon bien? Sí Ya está listo, como a usted le gusta, jefe Ay, qué buen porrazo te dieron a ti Vamos a saber quién fue para castigarlo como tiene que ser Solo hace falta que abra los ojos y lo veas Porque tú tienes que recordar la cara del que te dio el trancazo, pues Tantica, ¿no? Tráeme uno ahí para que lo vea bien Vea este, pues, ve ¿Fue él? Tráeme para allá ¿Fue él? Ven acá ¿Fue él? Sí, este fue No, no Lo juro, yo no fui Ese hombre está malherido y no ve bien Tú vas a ver, papá, que naciste, oíste Asesino, pues tú tienes cara de asesino Bueno, muchachos, lo debo en sus manos No quiero ni un hueso sano ¿De acuerdo? Bueno Este es Mire, Chepina, ¿dónde está mi? No te preocupes por ella ¿Estás bien? No sabes cómo ha tenido esa muchacha Primero, José Francisco Y ahora, Chepina Se desaparece Y yo no puedo averiguar nada Pero está bien, mamá Está en buenas manos No te preocupes Anda, cuéntame de papá Ese está bien Está con una señora encantadora Manina y Maite Están cuidando mucho Así que yo estoy tranquila por ese lado ¿Quiénes son esas señoras, mamá? Dos solteronas que tuvieron la voz Onda de escutar a tu papá cuando cayó A mí no me gusta nada Que papá se esté confiando ahí Acondiéndose con gente ajena Ay, Víctor, mi hijo Son buena gente ¿Y tú, Chepina? Cuéntame ¿Cómo está Julio César? Muy bien Ay, es un hombre como pocos, mamá Bueno, conmigo es clase aparte Claro Él entiende como tú y yo Lo que es ser un buen compañero Sí, Víctor, sí Gracias al cielo Que nosotros estamos completos Pero vivo todos los días Sobresaltada Todos los días Estaba sabroso tu cafecito, mamá Te tengo que ir Nos vemos pronto, mamá Mira, Víctor ¿Me cuidas mucho, mamá? No te preocupes Siempre se preocupa de mí Mamita bella Bendición, mamá Dios me la bendiga, mi amor Se me cuidas mucho Sí, lo mismo Digo a ustedes, ¿eh? Que Dios la lleve, mi hijita Gracias, mamá Ya está, ya está Vamos a cambiar de método Este muchachito como que prefiere Probar la nueva medicina A ver cómo la pide Anda tú esto Trae una chista A ver si le gustan los colores Mira, señor Yo estoy muy cansada Ya no siento la vida en el cuerpo Veo la muerte cerca Muy cerca Ya solo vivo para recordar Nacho Mi viejo quejido Qué bellos eran tus brazos Tus ojos bellos Como sueños Tus manos Nacho Nacho, mi pobre Nacho ¿Cómo te voy a decir Que se nos murió nuestra nietecita? Que mataron a nuestra hija Que los asesinos son los mismos Que ya no tengo fuerza Para seguir viviendo Mi muchachito Mi muchachito A ti también te robaron la alegría A ti también te la quitaron Después te vi partir No supe la razón Y entonces regresó él Perdí tu corazón Y el dulce de tu voz Como que no hay nadie No hay que irse a la iglesia Yo hay un radio Silvana Silvana, soy yo, Ana María Abre ¿Qué pasa, Silvana? ¿Pero qué te pasa, Silvana? ¡Asensilla! ¡Asensilla! ¡Talada, ¿qué pasa? Silvana Silvana, ¿pero qué está diciendo? ¿Pero qué fue de mí? ¡Yo soy Ana María! ¡La hermana, asesino! ¡La hermana, asesino de mi madre! ¡Ay, Ivana! ¡Ay, Ivana! Hermana, tranquilízate ¿Pero qué estás diciendo, chica? Silvana, ¿por qué te pudes así? ¿Qué pasa? ¿Qué más quieres de mí? Mataron a mi mamá La mataron Se llevaron a mi papá A Horacio ¡Qué más quieres! ¡Qué más quieres! ¡Qué más quieres! ¡No te pones nada! ¡Sálgate! ¡Ah! ¿Por qué no hablamos, ah? ¡Vete! ¡Vete aquí! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Vete a la bolota! ¡Ay, Ivana! ¡Vete! ¡Lárgate! 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 Yo sabía que podía contar con usted, Pedrito. Sabía que acabaría con esa rabia o clandestina que tanto molestia nos causó. Lo felicito sinceramente. Bueno, fue un golpe de suerte, ¿verdad, Escobar? Ningún golpe de suerte, y me perdona por expresar lo contrario, señor ministro. Fue el resultado de un trabajo duro, difícil y constante. No me gusta nada lo que estaba viendo aquí. El Estado Aragua me está dando la espalda. Para verme, general, permítame. Usted me había asegurado que... No, 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 perdone, mi general, no hay por qué preocuparse. Todo está bajo control. No sé por qué tengo la impresión de que usted, señor ministro, tiene problemas que no quiere compartir. Díganos, entre todos podemos ponernos en pie de guerra si hay alguna dificultad. Lo que dice Escobar es verdad. ¿Qué es lo que está pasando, Laureano? No quiero oír ningún pelo después, cuando sea demasiado tarde. Sí, con permiso. Lástima que un hombre con tanta energía catálica, desperdicie de esa manera su talento. Yo lo sé. Pero... ¿Qué pasa, Ivana? ¿Qué pasa, Ivana? ¿Qué pasa, Ivana? Me lo pregunto. Me lo vuelvo a preguntar. Y yo no quiero que tú me contentes, mamá. Ivana, ¿qué pasa, Ivana? Ivana, mira, ya llegué. Me soltaron, ahora voy a estar contigo, Ivana. ¿Qué pasa, hermanita? Horacio. Horacio, no puedo. No puedo aguantar, mamá. Yo quiero que todo sea como antes, gracias. Yo también, Silvana. Pero no se puede. Tú sabes que es imposible. Mamá se murió. Convéncete. Lo sé. Pero y papá. ¿Por qué no lo devuelven a papá? Es que no es tan malo así que no puede pasar a navidades con nosotros. No sé, Ivana. No se trata de eso. Mira, quiero que comprendas. ¿Comprender qué? ¿Comprender qué? ¿Comprender qué me son enemigos? ¿Comprender qué me utilizaron? ¿Comprender qué mataron a mi mamá? ¿Comprender qué tienen a mi papá prendo? Yo no quiero comprender nada. No quiero. Silvana, tienes que ser fuerte. De esa manera no vas a llegar a nada. Mira, eso es lo que ellos quieren. Destruirnos de todas las formas posibles. Física y lunarmente. Pero no hay que darles ese gusto, Silvana. Ahora más que nunca debemos demostrar la integridad y el orgullo de los Cataldo. Silvana, nuestros padres, para que nosotros creciéramos, nos separaron ante ningún obstáculo. Y vencieron, Silvana. Vencieron idiomas. Vencieron gente extraña. Vencieron la pobreza, el hambre. No hay que pararse, hermana. Hay que seguir adelante. Aunque ellos estén donde estén, se sientan orgullosos de nosotros. No hay que irnos, hermanito. Es que he estado tan sola. Me siento tan sola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes eso así? ¿Qué te sientes? No es nada, Silvana. No importa. Lo que importa es que ahora estoy contento, ¿ah? Déjame curarte. Déjame. Vamos. Déjalo para más tarde. Siéntate, ¿eh? Siéntate. Silvana. Vamos a hablar que eso es lo más importante para mí, ¿sí? Esa matanza es una prueba definitiva de lo que significa este régimen. Militares jóvenes, todos ellos. Y los asesinaron. Una carnicería. Mire, Camejo. Si por mí fuera, yo acabaría de una vez con ese triángulo funesto. Suárez, Varecillo y Pedro Escobar. Tienes razón, Mayor. Pero debemos actuar con cuidado. Por mucho que nos duela y nos indigne esta situación, tenemos que tener cautela, porque los próximos podríamos ser nosotros. ¿Pero hasta cuándo, Camejo? Yo estoy pensado de aguantar abuses de un agente que lo que sabe es deshonrar este uniforme. Sí, Mayor. Ellos están utilizando vilmente el uniforme de las Fuerzas Armadas para mantenerlos sometidos a un sátrapa. Y ese, que se dice General Suárez Figueres, dejó de serlo hace mucho tiempo, desde el día en que cometió la primera falta al país. Muy buenas noches, estimados televidentes. Desde aquí, desde los estudios de su radio Caracas Televisión, para transmitirles el encuentro espectacular. La pelea estelar esperada tantas veces por ustedes. Ahí tienen, estimados televidentes, el entusiasmo reinante es de pronósticos ilimitables. Desbordante en una palabra. Delante de sus cámaras, van a tener a uno de los contrincantes en esta contienda. La sexta de la noche, la estelar. Y se trata nada más y nada menos que del luchador de oro, el inca del Perú, el Chiclayano. Y creo, si no me equivoco, si no me equivoco, por la otra entrada está haciendo su aparición el único, el terrible, Cruz Diablo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Epa, epa, epa! Buena señorita, ¿qué tal? ¿Usted me puede decir un favorcito? Bueno, usted dirá, señorita, a ver si yo puedo servirla. Ay, yo quiero ver la lucha que están transmitiendo. Ay, yo lo lamento, señorita, pero en ese asunto, la verdad que yo no puedo intervenir para nada. Ay, usted no puede conseguirme un pasecito. Pero, señorita, si yo no puedo, si yo soy aquí nada más que un portero, ¿qué le quiere usted que yo le diga? La verdad, no puedo, no puedo. Ay, por favor. Ay, señorita, me ponte... No sé, mami, no le pasará nada. Aquí. Por favor. ¡Muante! 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 ¡Ah, ya, ya, ya! ¡En el estudio de dentro! ¡Muante! 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 Ya todos ellos deben saber que estamos tramando algo. Por lo menos, se los aspechan muy fuertemente. Por eso es que yo digo que hay que actuar con rapidez. Tiene razón, mayor. Los próximos podríamos ser nosotros. Y yo no quiero terminar como los compañeros. ¿Y cómo podríamos... enfocar nuestra acción? Dando a conocer esta tragedia nacional. Estoy seguro de que el pueblo desconoce verdaderamente lo que ocurrió. Este régimen se ocupa de mantener al pueblo en la ignorancia. Claro, a ellos no les conviene que se sepa nada. El nuevo ideal nacional. ¡Qué farsa! Otro invento más de Valesillos. Para poder perpetuar un gobierno de abusos y vejaciones. Vamos a hacer algo definitivo. Y es preciso que actuemos con rapidez. Bien decía el libertador... que inteligencia sin probidad es un azote. Valesillos y Escobar. Dos talentos al servicio de la injusticia. Y lo peor de todo... es que utilizan el nombre de las Fuerzas Armadas... para mantenerlos sometidos a un régimen... que día a día enloda el nombre de nuestra institución. Señores, tenemos que acabar con esa ofensa. Ajá. Está bien, está bien. Ahora cierra... Cierra de tu camaradón. Ajá. Esa toma... Esa toma ahora ahí. Quédese quieto y cállese la boca. Pero señor, ¿qué pasa? Quédese quieto. Ponche a ese señor que sube arriba. ¡Venezuela! ¡Ponche a la pie! ¡Escúchalo! ¡Vamos de la libertad! ¡Vamos de la libertad! Hermanos, compatriotas, la patria nos impone presentarnos ante ustedes de esta forma para denunciar al opresor Marcos Suárez Figueres y su camarilla. Para denunciar el crimen que día a día se comete contra la vida de miles de venezolanos y extranjeros sin distinción de sexo ni edad por el solo delito de amar a Venezuela. Ese es un llamado al pueblo, un llamado en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos, para que se abstengan de votar en el próximo plebiscito, que no es otra cosa que una maniobra vil y descarada, ideada con el único fin de burlarse de la voluntad del pueblo y mantener de esa forma en el poder, a costa de la sangre y del sufrimiento de los venezolanos, al gran traidor Marcos Suárez Figueres. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Quién movió algo? ¿Qué pasó? Voy a salir. Que nadie se mueva. Luchamos por Venezuela. ¿Quién? ¡Nos vamos! ¡Cortaron la transmisión! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Que viva mi general Marcos Suárez Figueres! ¡Pasa mi llave! ¡Si ya me metió la cortaron! Bueno, por si acaso, tú sabés más allá en allá la culpabilidad. ¡Viva mi general Suárez Figueres! ¡Cortaron es mi llave! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! No pueden quedarse así, cambien el cartón, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Sucedido. Señoras y señores, tengan la bondad de disculparnos por esta interrupción. Pero por razones ajenas a nuestra voluntad, nos vimos forzados a transmitir lo que ustedes acaban de ver. La ciudadanía no debe preocuparse, debido a que la situación ha sido controlada. En breves momentos, continuaremos nuestra transmisión. Dios mío, tú no puedes permitir que la mate, que los maten a todos. Dios mío. Contigo voy a estar hasta la muerte de él. Yo me voy a Radio Caracas. Primero esa radio clandestina que transmite día y noche, y se le cuela a las otras emisoras. Y ahora estos muérganos, se meten en una lucha libre. Y todo el país la ha visto. Usted también es responsable de todo esto, Valesillos. Con todo mi respeto, mi general, ya yo una vez le pedí la renuncia a Pedro Escobar. Justamente porque no lo consideré eficiente en ese cargo. Ah, pero usted me dijo que... Porque usted solo escucha las cosas que le interesan. Pero ¿por qué no me recuerda, más bien, cuando yo le dije que me lo vigilara? Que me lo presionara. Que me lo supervisara. Escobar es un policía de los mejores. Estuvo al servicio del general Trujillo. No se le hago a las cosas por nada, así fácilmente. Pero es un subalterno suyo. Y yo lo hago a usted responsable de que ese señor cumpla con su trabajo. Pero mi general... Nada de general. Si yo he llegado a general es porque tengo el toro agarrado por los cachos. Pero con la colaboración de ustedes, la suya y la de Pedro Escobar, el toro se me está escapando de las manos. Y eso no me gusta nada, ¿sabe? ¡Ven a vos, ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¿Por qué el atropello? ¿Qué pasa, comente? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Con quién hay que hablar con usted para saber qué es lo que pasa? ¡Párate, chico! ¡Ah! Explíqueme, ¿qué es lo que sucede? ¿Y tú quién eres? Bueno, yo trabajo con Big Ben, en un tiempo de las estrellas, en la producción. Ah, ¿con Big Ben? Sí, con Paula Bellini para el programa de esta noche, Billo. Y con Henry Artuber, ¿vale? Trae la producción, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, señor? ¡Lleves! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¿Por qué? Porque ese programa es muy malo. No te muevas, yo a ti te conozco. Usted está equivocado, señor. Yo no lo he visto nunca. No estoy equivocado. Vas a tener que explicar qué haces aquí. ¡Vamos! Yo voy a pensar que tú estás mezclado con esos clandestinos, ¿oíste? Yo no puedo pensar que venga gente de aquí a tomar esto y tú no puedas hacer nada, no puedas parar la transmisión. Mire, señor, de verdad, mire, yo únicamente trabajo aquí en la empresa, más nada. Yo no tengo nada que ver con movimiento clandestino. Mi trabajo es con esto, con la cámara. Y tú no pudiste parar la imagen. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto es iluminación, esto sirve con iluminación. Y esto, y esto, y esto. Yo no puedo pensar que tú teniendo todas esas teclitas aquí, no puedes hacer nada. No es que... ¡Eso tiene acto! ¡No me agilices! Señor, ¿qué piensas? Que te voy a traer. Crespo, mira acá. Mira que hay mucha gente allá abajo. ¿Oye, quién es este? Él es el director, jefe. Tronco de director. No pudo hacer nada para parar la transmisión. Así es la cosa. Eso lo vamos a averiguar, ¿sá? Lo vamos a averiguar. Vámonos para abajo. ¿Y qué hacemos con este, jefe? Crespo, tú eres imbécilo. ¿Qué te pasa? ¡Mételo, preso! Camina, chico. Camina. No viene. Mira, Hernándale, ahí sale ese camión. ¡Camina! No viene nadie. Yo estoy vigilando. Horacio, no corres tanto. Me pueden sospechar, por favor. No tan rápido, por favor, Horacio. Muchacho, denme todo, por favor. Denme todo. Oh. 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 ¡Vamos! Pasa nada, cuida. La puerta está cerrada. ¡Vámonos, adentro! ¡Aaah! ¡A la cama de la roca! ¡Aela! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va! Venga, pucházame! ¡Va! ¡Vámonos, ruta! ¡Fájalo por la camioneta! ¡A la camioneta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fa la camioneta! pero nos estamos llevando hasta el gato como quien dice el pico es amuro que no pase nadie vamos a preparar lo que hay que entregarle a gente vamos a ver qué pasó déjame sola no me preguntes más déjame es mejor así yo haré mi vida y tú la tucha bueno, si lo quieres Amanda no te preguntaré más Julio te voy a decir algo y será la última vez que yo te hable de esto óyeme bien entre Estefanía y Pedro Escobar hay algo Amanda no, no digas nada yo no lo estoy acusando ni siquiera tengo pruebas de nada pero lo tuyo no sé lo que es Julio pero hay algo pero bueno, ¿qué atropello es este? siéntese siéntese y espera a don Pedro que ya viene para acá ¿para dónde iba usted tan deprisa, mi reina? ¿por qué no me deja tranquila de una vez por todas, señor Escobar? porque ya me tiene cansada ¿y tú no crees que ese cansancio se te quitaría si yo te hago un regalito? viéndolo bien, usted lo respeta a mí ¿qué pasa? no te gusta mis regalitos son diamantes, mi reina mire, señor Escobar yo no tengo nada que hablar con usted así, por favor, si puede ordenarle al señor que me deje tranquila y cada cual se va por su lado pero nos vamos a seguir cruzando en el camino, Estefanía ese es nuestro destino cruzarnos en el camino por eso te pido con todo mi respeto que aceptes este pequeño presente no quiero nada suyo a caramba, Estefanía yo pensé que habías aprendido a no ser tan despreciativa pero no importa, reina si no te gusta este regalito pues yo te hago otro regalito mire, lo que usted está haciendo es insultante para mandarte ¿por qué no trata así? ahora me vas a enseñar cómo llevar mis relaciones con las mujeres usted no se merece una mujer como Amanda ah, buena broma, Estefanía todas las mujeres están contra mí ¿qué es Horacio? es un alcabala móvil te quedas quieto y no dices nada, Tarzán ¿no? creo que ese disimulado no va a pasar absolutamente nada tranquilo, todo el mundo, Tarzán Buenas noches, ciudadano. Buenas noches. ¿Podemos ir? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro hombres y una mujer. ¿Qué han detenido? ¿Qué se va? ¿Qué he dicho? Bueno, ¿qué se va? ¿Oyeron que se va? ¡Bájese! Vamos. Vamos. ¡No me pones esto! ¡No me pones esto! ¿Qué es lo que pasa? Camine para la comisaría. Ya lo vas a ver. Sí, el presidente. Por favor, urgentemente con Pedro Escobar. Sí, soy yo. Espero que haya visto lo que sucedió. La toma de la emisora de televisión. Sí, mi general, pero... No hay pero que valga. Cállese y déjeme hablar. Oiga, Escobar. ¿Usted como que no recuerda las cosas que yo le digo? Sí, mi general, por supuesto. Pero no se preocupe. Ya dicté las disposiciones para allanar la emisora. Vuelvo y repito que eso no me importa. Yo lo que quiero es que venga inmediatamente a mi despacho. Mi general, ya está todo bajo control. Voy a llegarme hasta la emisora. No, no, no. No, no, no. Se viene para acá enseguida. Hay muchas cosas por aclarar. ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Hasta cuándo voy a estar rodeado de ineptos? ¿Hasta cuándo? Palabra de cuatro letras. Y aquí dice tela no labrada. Drill. Drill. No, 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 chico. Empieza con L. Lona. 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 Lo, lo, lo. Ajá. Esa sí salió. Ah. Ah. Vamos, vamos. Vamos, parejo. Vamos, parejo. Que chémenes, sáquenle todo lo que tengan en los bolsillos. Rápido. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Tranquilos. Chémenes. Bien. Tú eres el jefe, ¿verdad? No, no, yo no. Entonces eres tú. Jefe de qué, vale. Vamos, parejo, chico. Yo creo que ustedes están equivocados, ¿ságen? Nosotros andábamos paseando, hablando de jugo pelota y... ¡Nada! Hay que ver que ustedes sí tienen riñones. ¿Y cómo se atrevieron a hacer eso? ¿Atrevernos a qué? Me los metes a la cárcel. A todos. Vamos, 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 vamos. ¿Y la señorita también? Vamos, 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 vamos.